Miren hermosas, bienvenidos a un video más del mundo de Mari. Este videito les dejo, decoré este pastelito entre semana y lo voy a poner en su cajita para llevarlo. Vean qué bonito me quedó. Los animalitos y la cerquita la compré en Hobby Lobby y el letrerito es de papel comestible. Vean, ahí lo estoy poniendo en su caja y no se me dejaba cerrar la caja. Estaba yo peleando con ella y que le meto la uña, chicas. Ay, vean, 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 le metí el dedo, vean. Me quité los guantes de que lo hice para no dañarlo con los guantes y le metí el dedo. Así que como tenía yo pan de chocolate de un día antes que horneé pastelito para nosotros y el tema era de granjita, pues se me ocurrió molerle un poquito de panecito similando que era como lodito donde los animales estaban. Dije, ahorita la arreglamos aquí bien rapidito. Miren, quité dos conejitos que había puesto ahí, le puse panecito de chocolate y volví a acomodar los animalitos como que estaban comiendo o ahí en el lodito. Yo no sé qué pensé, pero yo le puse y ya dije, ni modo que nada más vaya de este lado. Así que le puse un poquito de ese panecito molido del otro lado. A lo que voy, qué accidentes nos pueden pasar. Ya saben que a mí me pasa de todo, pero siempre hay la forma de arreglarlo. Si hubiera sido otro tema, puede poner uno una perlita o algo. Pero nunca se desenfoquen de seguir adelante por cositas que le pasan o se frustran. Todo en esta vida tiene solución gracias a papá Dios. Aquí ahora sí, ya cerré mi caja bien feliz de que lo pude solucionar. Miren, en esta ocasión como el pastel no es tan alto, es un pastel normal de dos panes, le estoy poniendo este yurex a las pestañitas de la caja para cerrarlo un poquito. Y yo siempre entrego mis pasteles así, nunca he tenido un reclamo o algo, pero también estoy abierta que si un cliente me dice, Mari, póngamelo en una caja especial, todo eso, pues nos ponemos en búsqueda de la caja, ¿verdad? Pero hasta ahorita, pues siempre me ha funcionado esta forma de que los entrego. Aquí ya nada más le voy a poner su sticker de thank you, de gracias por comprarme, y una tarjetita de presentación de otros panecitos que ofrezco. Y fíjense que mi esposo vende casas aquí en el área, así que se me ocurrió ponerle una tarjetita de, también una tarjeta de presentación de mi esposo. ¿Qué tal si uno de mis clientes está buscando casa? Pues aquí está su servidor para que les ayude. Bueno, pues miren, así quedó, así lo vamos a entregar.